Hay varias barreras a nivel cuantitativo, a nivel cualitativo, a nivel psicológico que impiden a día de hoy que el Bitcoin o las criptomonedas sean aceptadas a nivel internacional. De hecho me atrevería a decir que el Bitcoin como método de pago del día a día no es válido. No es una criptomoneda rápida, de transmisión rápida o con fees o comisiones por transferencia baratos. Estamos hablando de una criptomoneda que tarda, entre que tiene 3 confirmaciones por ejemplo, o 6 confirmaciones, puede tardar de 15 minutos a 2 horas en función de lo que tú pagues para que esa comisión o para que esa transacción se haga rápida en función de la comisión que pagues. Son muchos los aspectos. Me atrevería a decir que hay otras criptomonedas que podemos usar como Ethereum, que tarda no más de un minuto si le pones un fee alto, pero un fee alto en Ethereum son 10 centavos. No sé, como Litecoin, otra criptomoneda que es bastante más rápida. Como Verge, otra criptomoneda que es bastante más rápida. Como Yota y otras criptomonedas que se pueden usar para los pagos diarios. Bienvenidos al tercer día de esta gran aventura por la bella ciudad de Amsterdam. El día de hoy vamos a hacer algo muy especial. Vamos a intentar pagar todo el día con Bitcoin y con criptomonedas. Hicimos una búsqueda en internet y hemos visto que lugares aceptan criptomonedas. Y lo primero que vamos a hacer es ir a un cajero ATM para poder ingresar euros y que nos den criptomonedas en nuestro celular. Una vez las tengamos ahí, vamos a ir a diferentes lugares para pagar con ellas. ¡No te lo pierdas! Hemos llegado a la primera parada de este vídeo. Se trata del casino Lucky Jack. Este casino tiene dentro supuestamente un cajero de Bitcoins, un ATM de Bitcoins, donde puedes comprar criptomonedas con euros o donde puedes vender criptomonedas. Creo que aceptan Bitcoin, aceptan Ethereum y no sé qué vas. ¡Acompáñame a verlo! Este es el cajero ATM. Lo tenemos aquí delante. Está dentro de un casino. Como podemos apreciar, pues tiene un diseño bastante bueno. Ahí tiene una pantallita que es para meter la tarjeta de crédito, creo. Ahí tiene otra que creo que es para meter los billetes. Y tenemos esta ranura y esta otra. Pues bueno, lo primero que vemos cuando estamos aquí es esto. Nos está dejando comprar con tres monedas o comprar y vender tres criptomonedas. Hablamos de Bitcoin, hablamos de Ethereum y hablamos de Litecoin. Y como estamos en Europa, pues nos está dando algunos lenguajes de por aquí y algunos que no. Bueno, pues si queremos, por ejemplo, comprar Bitcoin, le vamos a dar aquí y nos salen las siguientes opciones. Comprar Bitcoin, vender Bitcoin, puedes meter un ticket que te hayan dado en otro lugar, puedes checar cuánto tienes en tu wallet o puedes ir hacia atrás. Después tenemos los siguientes botones, términos y condiciones, ayuda y en qué otros lugares comprar. Este es el tipo de cambio del día. Nos dice que es un BTC, o sea, un Bitcoin, al precio de 6.797.86, la media entre la compra y la venta. Si le damos a comprar, que es lo que queremos hacer aquí, pues le vamos a dar a que aceptamos. Aceptamos los términos y condiciones. Y nos sale esta pantalla. Elige cuál es tu límite o cuánto vas a depositar, cuánto estás pensando en depositar, menos de 1.000 euros o más de 1.000 euros. En nuestro caso es menos de 1.000 euros. Le vamos a dar aquí. Y nos dice, entra el código QR para depositarte los bitcoins. Cuando tú tienes una wallet, te dan un código QR para que la gente te pueda depositar este código. Este es el código, ¿lo veis? Entonces yo con este código me dice que lo ponga aquí. Y como veis, ya lo he puesto. Y me sale esta pantalla. Inserta el efectivo que quieras. A ver, vamos a insertar el efectivo. 100 euros. Y creo que se insertan donde se insertan, aquí. Listo. Ya están los 100 euros. Nos dice que son 0.014 bitcoins. Esta es la dirección de mi wallet. Y nos dice que nos cobran 3 euros. Si tuviéramos un código de descuento, lo podríamos poner ahí. Vale. Ahora que tenemos esto, le damos al botón comprar bitcoins. Le damos. Esperamos la confirmación. Y felicidades. Has comprado por 100 euros 0.14 bitcoins. Los cuales ya tengo en mi cartera. Hemos recibido ya la transacción. Han pasado unos 15 minutos. Como podemos ver, ingresamos 100 euros y hemos recibido 91.72. Lo que quiere decir que nos han cobrado 8.28 euros de comisión por esta transacción. Esto es lo que tenemos. Eso ha sido entre el precio que nos han dado de compra sumado a la comisión que nos han cobrado de 5 euros. Al final, la realidad es que para poder comprar bitcoins en la calle, nos han cobrado aproximadamente un 8% del total de lo que hemos depositado. Andando por la calle, hemos encontrado este local. Este local en el cual se puede pagar con bitcoin. El bitcoin es aceptado aquí. Así que vamos a entrar a ver si de verdad el bitcoin es aceptado aquí. Como podemos apreciar, está cerrado. Pero bueno, aquí tenéis su lugar. Con todos los lugares que encontremos donde se pueda pagar en bitcoins, vamos a poneroslo aquí en la descripción del vídeo. Y vais a poderlo ver, ¿no? Una pequeña guía de dónde pagar con bitcoins en Amsterdam. No pudimos entrar en ese lugar. Estaba cerrado, pero les pudimos preguntar y nos dijeron que sí, que sí aceptan bitcoins. Así que es el primer lugar que vemos. Hemos estado buscando qué lugares aceptan bitcoins en Amsterdam en una plataforma que se llama CoinsMap. Creo que se llama CoinsMap. Dejo el enlace también en la descripción. Donde puedes ver un mapa caliente de cuáles son los lugares en los cuales aceptan criptomonedas. Ya sea una cafetería, una peluquería, un hotel, sea lo que sea. Entonces, este negocio todavía no está arriba. Y lo que vamos a hacer es darlo de alta nosotros, ya que lo hemos encontrado, para aportar un poquito a la comunidad. Y que la próxima vez que alguien venga a Amsterdam y quiera pagar con bitcoins, pues puede ir a comer un poco de comida tailandesa. ¡Gracias! 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 Ahora nos estamos dirigiendo a un restaurante que se llama Trust. Sale en el CoinMap y dicen que aceptan criptomonedas. Entonces, vamos a ver qué tal está el restaurante. Acabamos de salir del restaurante Trust, que la verdad de confianza tiene poco. Se supone que era un lugar donde podías pagar con bitcoins. Sale en el mapa de CoinMap de que puedes pagar con bitcoins. Entonces hemos ido, nos hemos sentado, hemos pedido algo, un juguito de manzana y un sándwich, etc. Y pues bueno, para empezar han tardado en servirnos unos 20 minutos. O sea, no, en tomarnos la orden entre 15 y 20 minutos. Y después de que nos han tomado la orden han tardado en servirnos otros 30 minutos. Y después de eso he pedido un café y a los 30 minutos no me lo han traído. Me levanté y dije que qué estaba pasando. Y pues resulta que una le había dado la nota a la otra y nada. Se perdió mi café. Al final me lo han regalado de cortesía. Pero pues la experiencia no ha sido muy buena. La cuestión es que para rematar, cuando hemos ido a pagar con bitcoins, nos han dicho que no lo aceptan, que no aceptan bitcoin, que lo aceptaban, que lo pusieron hace un tiempo, pero que en todo el tiempo que lo tuvieron activo, solo dos personas pagaron con bitcoin. Entonces al final tuvieron que tomar la decisión, no tomaron la decisión de quitarlo como método de pago. Y están esperando a ver si lo vuelven a poner. Al final del día no hemos podido pagar con bitcoins, hemos tenido que pagar con tarjeta de crédito normal y esa ha sido nuestra experiencia en el restaurante Trust. Pues después de nuestra experiencia en el restaurante Trust, o inexperiencia, no sé cómo llamarlo, ahora estamos dirigiéndonos a un hotel que supuestamente acepta criptomonedas. Se llama Coinnomama, no, Cocomama. De hecho está aquí. Estaba grabando y lo tenemos aquí. Y pues vamos a ver si de verdad acepta criptomonedas. Este es el hotel, Coconama. Os lo voy a enseñar un poquito más. Estrecho, como todas las casas de Amsterdam. Y pues bueno, vamos para adentro. Ya hemos tenido nuestra segunda experiencia intentando pagar con bitcoins en Amsterdam. De nuevo, este hotel está en varias guías. Lo puedes buscar en internet. Si tú buscas lugares donde pagar con bitcoin en Amsterdam, te va a salir este hotel llamado Cocomama. Y pues hemos entrado, nos han abierto la puerta. Y para nuestra sorpresa, les hemos preguntado que se aceptan bitcoin y nos han dicho que ellos no tienen ni idea. Nos hemos quedado un poco extrañados. Han llamado otra persona que estaba ahí. Dicen que ellos no aceptan ningún tipo de pago ahí mismo. Que todas las reservaciones se hacen por internet. Entonces, que no saben si aceptan bitcoin, que al menos no lo aceptan en la entrada. Y pues básicamente que enviemos un email a la administración para preguntarle si sí se puede pagar con bitcoin. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a enviarle un email a la administración y les vamos a preguntar que si se puede pagar con bitcoin. Pero vamos, que si eres un huésped que quiere venir aquí, has leído en internet que puedes venir a reservar y vienes directamente, te vas a dar con un canto en los dientes porque hasta el momento, con lo que hemos visto, no se puede pagar en bitcoin. Después de que nos conteste el email de administración, ya os diremos si se puede o si no se puede. Y ahora vamos a por nuestro siguiente objetivo. A ver si al final de toda la lista de lugares que dicen aceptar pagos con bitcoin y criptomonedas, alguno es cierto. En esta ocasión estamos yendo al centro de Amsterdam, a la parte norte del centro de Amsterdam, donde hay una tienda que se llama Vegabond. Es una tienda de artículos veganos, donde además te puedes tomar un café. Entonces vamos a ver si compramos un poco de espirulina y nos tomamos un rico café. Y ya hemos llegado a Vegabond, otro de los lugares que aparece en CoinMap, otro de los lugares que puedes encontrar en las guías de dónde se puede pagar con bitcoin en la ciudad de Amsterdam. Y para nuestra sorpresa, tampoco aceptan bitcoin. No lo aceptan, lo aceptaban hace dos años. Dicen que lo quitaron porque nadie pagaba con él y que no lo van a volver a poner. Y me lo dijo seria la mujer. Le dije, pero ahora hay mucha más gente que te podría pagar con bitcoin. Y han dicho, no, nos negamos, no lo vamos a volver a poner. Y ahí se quedó, tan pancha, tan ancha y tan rancha. Se quedó tan tranquila diciendo que no lo van a volver a poner. Así que otro de los lugares donde se supone que podemos pagar con bitcoin en Amsterdam no deja pagar con bitcoin en Amsterdam. Y parece ser que en una de las ciudades que aspira a ser una cripto ciudad no se puede pagar con criptomonedas. Entonces, ¿cómo van a aspirar a ser una cripto ciudad? No sé, hay varias reflexiones que estoy teniendo y las diré más adelante en este vídeo. De momento, vamos a intentar pagar en algún lugar con bitcoin. Ahora nos estamos dirigiendo a una barbería que además es cafetería en la cual supuestamente podemos pagar con bitcoin. Vamos a ver qué pasa. Gracias. 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 ¿Qué pensáis? ¿Que si nos dejaron pagar con criptomonedas o que no nos dejaron pagar con criptomonedas? Pues no, no nos dejaron pagar con bitcoin. Estos, al igual que los otros dicen que lo aceptaban hace dos años, pero que lo quitaron y que no lo tienen de nuevo y que no tienen pensado volver a poner ese sistema de pago. Dejaron muy claro que solo tarjeta su efectivo. Así que algo está pasando aquí. ¿Qué está pasando que los únicos negocios que aceptaban bitcoins ahora ya no los aceptan? Literalmente, hasta el momento de ahora no hemos podido encontrar ninguno que lo acepte. Ahora nos hemos venido a otro que se llama el restaurante Tibet. Es el restaurante tibetano de comida tibetana más antiguo de la ciudad. Abrió en el 92, en 1992 y se supone que aceptan pagos con bitcoin. Quiero que una sola persona, que un solo restaurante o que una sola empresa acepte los pagos con bitcoin. Así que vamos a ver si tenemos suerte. ¡Suscríbete a la ciudad! ¡Señores, aquí está pasando algo! En este restaurante también aceptaban Bitcoin hace dos años y ahora ya no lo están aceptando. Está sucediendo algo, hubo varios negocios que aceptaban Bitcoin, pero absolutamente todos esos negocios han dejado de aceptarlo. Hemos ido a todos los lugares que nos han dicho las guías, hemos revisado cada uno de los rincones y ninguno de los comercios está aceptando Bitcoin como medio de pago. Esto nos está diciendo algo. Creo que hemos llegado al foco de un asunto. ¿Qué está pasando? ¿Acaso las transferencias en Bitcoin son demasiado lentas? ¿Acaso estos negocios lo aceptaron demasiado pronto? Tenemos que ver eso. Si conseguimos llegar al fondo de la cuestión creo que podremos conseguir algo bastante importante. Pero no nos queremos rendir y es por ello que vamos a ir a otro rincón de la ciudad donde se supone que rentan bicicletas a cambio de Bitcoins. Realmente si este negocio tampoco acepta los Bitcoins como método de pago estaremos ante un problema subyacente que tenemos que analizar. Y el problema es que ningún negocio, al menos ninguno que esté listado en alguna guía de internet, acepta Bitcoins, acepta criptomonedas. Y tenemos que revisar eso muy a fondo. Llevamos un rato andando para encontrar el último lugar de la guía donde se puede pagar con Bitcoin. Este lugar se llama Starbikes o algo así. Es de renta de bicicletas como dije hace un momento. Y pues bueno, hemos andado ya un poco. Estábamos en el centro, en la parte del Barrio Rojo se llama, aunque no es donde están los escaparates, sino todo el centro de Amsterdam se llama Barrio Rojo. Y venimos de ahí que era donde estaba el último restaurante al que hemos ido, el restaurante Tíbet. Tengo que estar atento porque si no una bicicleta me puede matar o quizá me mata un tranvía, no lo sé, o un carro o puede que incluso una persona. Entonces hay que estar bastante atento cuando estoy grabando. Si sigues las reglas no pasa absolutamente nada, pero no te puedes despistar. No bebas y te pongas al lado de un tranvía, mi amigo, porque puede que te pase algo que no te guste mucho. Pues bueno, ya casi llegamos, se supone que quedan 5 minutos andando y ojalá, ojalá un solo comercio acepte pagos con Bitcoins. Sería algo absolutamente maravilloso. Pero esto da lugar a muchísimas conclusiones que vendrán a continuación. Gracias por ver el video. Por fin, después de tanto buscar, hemos encontrado un negocio que todavía acepta Bitcoin. Bitcoin. Hemos entrado, nos han dicho que lo aceptaban hace dos años, pero que si quiero pagar con Bitcoin, tienen el modo de recibirme Bitcoin a día de hoy. Entonces, oficialmente, este es el único negocio de todos a los cuales hemos ido en Amsterdam, que están en las guías de Internet, el cual nos acepta Bitcoins a día de hoy. Todos los demás negocios han dejado de aceptar el Bitcoin y no sabemos si lo van a instalar en un futuro próximo. La razón que nos están dando la gran mayoría de ellos es que no hay demanda, que no había demanda. A lo que nosotros les estamos respondiendo, que ahora sí hay demanda, que ahora muchísimas más personas usan la tecnología del Bitcoin y tienen Bitcoin o otras criptomonedas. Entonces, vamos a llegar a las conclusiones de qué creemos que está pasando muy pronto. Casi nadie acepta Bitcoin y por casi nadie hablo de una sola persona, una sola empresa. Y porque yo le he instalado la aplicación, si no, tampoco habría aceptado el Bitcoin. Entonces, pues, hay algo de fondo que tenemos que ver aquí. Hay muchas cosas de fondo. Hay cosas que faltan para que haya realmente una aceptación internacional. Y uno no puede darse cuenta de ello hasta que se mete en el meollo, hasta que va directamente a los comercios y les pregunta Oye, ¿por qué no aceptas Bitcoin? ¿Qué está pasando contigo? Dime tus razones. Y a las personas y a decirles Oye, ¿por qué no pagas con Bitcoin? Y está claro que hay varias barreras. Está la barrera tecnológica. No saben cómo hacerlo. Se lo instaló alguien de un amigo, de un amigo y no saben ni cómo cobrarlo ni cómo sacarlo. Dos, la barrera de la volatilidad. No quiero cobrar con criptomonedas porque mañana pueden valer mucho menos de lo que valen hoy y voy a perder mucho valor sobre los productos o servicios que vendo. Tres, la barrera de la fiscalidad y la legalidad. Es que si lo hago no sé cómo pagar los impuestos y Hacienda o el SAT o el fiscal va a venir a por mí. Y hay cuatro, la barrera de la falta de demanda si ellos ponen pagos con Bitcoin porque en dos meses, tres meses, solo va una persona que pague con Bitcoin. La barrera de la publicidad. Hay varias barreras a nivel cuantitativo, a nivel cualitativo, a nivel psicológico que impiden a día de hoy que el Bitcoin o las criptomonedas sean aceptadas a nivel internacional. De hecho, me atrevería a decir que el Bitcoin como método de pago del día a día no es válido. No es una criptomoneda rápida, de transmisión rápida o con fees o comisiones por transferencia baratos. Estamos hablando de una criptomoneda que tarda en... Entre que tiene tres confirmaciones, por ejemplo, o seis confirmaciones, puede tardar de 15 minutos a dos horas en función de lo que tú pagues para que esa comisión o para que esa transacción se haga rápida en función de la comisión que pagues. Son muchos los aspectos, me atrevería a decir que hay otras criptomonedas que podemos usar como Ethereum, que tarda no más de un minuto si le pones un fee alto, pero un fee alto en Ethereum son 10 centavos. No sé, como Litecoin, otra criptomoneda que es bastante más rápida, como Verge, otra criptomoneda que es bastante más rápida, como Yota y otras criptomonedas que se pueden usar para los pagos diarios. Y aquí tenemos un nicho de mercado. Hace dos, tres años, varios comercios comenzaron a aceptar criptomonedas en Ámsterdam. Varios comercios lo hicieron, pero por la falta de demanda y porque no sabían bien cómo usarlo y por la volatilidad, dejaron de hacerlo. Pero, ¿y si esto nos está abriendo el espacio para una nueva moneda? ¿Y si esto nos está abriendo el espacio para que ya no sea acepto pagos con Bitcoin? O sea, acepto pagos con Verge, acepto pagos con Yota, acepto pagos con Ethereum, con Litecoin. ¿Y si hacemos eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si creamos terminales directamente para dársela a los comercios que lo que hagan sea eliminar la volatilidad? Que lo que hagan sea que si tú pagas al instante, en ese instante, se ponga una orden de compra o se ponga una orden de venta y puedas, si te están pagando con Ethereum, convertirlo directamente a Fiat para que no le pierdas absolutamente nada al valor del producto o al valor del servicio. ¿Qué tal si le damos nuevas herramientas a los comerciantes? ¿Y qué está pasando con todas esas ICOs que prometen crear sistemas de pago para los comerciantes y que todavía no están integradas en ninguna ciudad o en casi ninguna ciudad? En México, uno de cada mil comercios te va a aceptar criptomonedas y me estoy quedando corto. En Ámsterdam, nos lo ha aceptado uno de cada siete, ¿correcto? O de cada ocho. Y hemos sido a todos los que están en las guías, aunque debe haber más que no están en las guías, obviamente. Pero creo que estamos ante un momento histórico. Un momento que va a pasar desde que solo unas pocas personas conozcan las criptomonedas hasta el momento en el que hay una aceptación internacional. Los comercios vuelvan o comiencen a aceptar criptomonedas como método de pago. El momento en el que usemos las criptomonedas como una transmisión de valor y no las usemos solo para hacer trading. Porque a día de hoy, lo que estamos comprobando es que solo las estamos usando para hacer trading. Por eso suben tanto, por eso bajan tanto. Nadie las está aceptando realmente en los comercios. Nadie las está usando realmente para comprar cosas. Y eso es a lo que nos tenemos que dedicar, señores. Tenemos que crear valor en el mundo de las criptomonedas. Y para crear valor, hay que crear demanda. Y cuando creemos la demanda, también se creará la oferta. Está en tu mano ir a los comercios y decir, Oye, te quiero pagar con Ethereum, ¿puedo hacerlo? Cuando uno, dos, tres, cuatro lo hagamos, créeme que el comercio volverá a decir, Ok, hay gente que me quiere pagar con criptomonedas, ¿por qué no integrar un sistema con el cual me puedan pagar? Y para todas aquellas personas, para todos aquellos emprendedores que estamos en el mundo de las criptomonedas, esto es un bicho de mercado. Todavía no ha sido cubierto a nivel internacional. Muchos dicen, sí, voy a hacer una pasadera de pazos, me pagas de Ethereum a Ethereum, y en restaurantes y en no sé qué. Me parece fantástico, pero elimina la volatilidad. Pónselo fácil a los restaurantes, pónselo fácil a los comercios, pónselo fácil a los hoteles. Hazlo de una manera en la que les llegue dinero fiat en vez de criptomonedas y tú les hagas el cambio. Hagamos algo diferente. Pongamos cada uno en nuestro granito de arena y puedo asegurarte que al final del día crearemos un mundo en el que el blockchain y las criptomonedas imperen, en el que el pago a través de la criptografía SEGA sea el pago principal. Señores, con esto me despido el día de hoy desde la bella ciudad de Ámsterdam. Muchas gracias por ver este vídeo y ahora voy a ver la final del Real Madrid. Muchas gracias. 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 Gracias.